Vamos a bailar señores, se llama la nueva cumbia de los barrios Escucha, los creadores Los creadores de la cumbia del carrito Chacuadito Parranguero Ah pues si, vamos a bailar Y la cumbia de los ferrocarriles Ahora se llama cumbia de los barrios Sonideros en Movimiento TV Todos los pinches chamos Todas las 5 de mayo Venga Y se desea lo que yo, muy grandizo En la tierra se deshichó La mejor instación que Dios hizo Vida alcanzable Esa noche los rockeros, chamacos BMC Perro Pichemuchi Asper Esepito Y chamaco ñoño Ese pinche toro Ese poño charro Ese poño oso El balú Chato Chiqui Ese pinche pelón El famoso party El famoso cargato El ches Chicantarra Ese pinche copi El play Todos los ches Todos los chamacos De la pozoña Como siempre Desde Zacateco Tlaxcana Sonido gitano Sonido gitano Quiero que se bendiga En cada batalla Esta noche nos demanda Navarro Ya llegó Sonido timpero La historia son libera Desde Zacateco De hoy Ahí todos Acompaños Reconocidos La historia son libera Son la torre inmueble Recordando la bola Luego se van para allá Los dueyes Los que nos echaban tierra Que decían que el gitano no Así somos los paisanos Intrépido forever Cereños trece Rockeros Escandos Vamos a gritar la bella Siempre los grandes adores Alondra La heavy Lupita Ese pinche pollo Desde Zacateco Tlaxcana Sonido gitano Vaya la clima de los barrios Como siempre Esta noche Las bandas unidas Todos los dragones Y banderas Ese cachis El pelucho Ese pinche abaca caballo Ese limón Esa randa chui Ese pinche perro Mando Chinaca Toda la bola del barrio chino Sancepa Guamacla Sonido gitano Ellos son los creadores De parte el sonido timbero El guateca es unidos Todos los chamacos locos Los que no nos quieren Sin señor Hasta por esa producción Es Bae Dice que los clasgatecas Son unos medios Pendejos Toda la 5 de mayo Chambos Junior Misegao Dice Desde Zacatelco Tlaxcana Sonido gitano Hoy esta noche Las cubias de los barrios Puedenlo con sabor Cumbia de mi barrio Subro y lloro Ahora se llama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos la chica, la gata, la voz! ¡Rebet y Julio! ¡Sespiro, Primo, Gutiérrez! ¡Ese pichitazo y la voz a Raquel! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!